Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Kindred en la jungla, hacía un montón de tiempo que no la traíamos por el canal, ya iba tocando, como siempre comentaremos las runas que también estarán en la descripción pasiva, habilidades que nos vamos a comprar un poquito de todo, nos enfrentamos a Lee Sin, tremendo lío que ha habido en la botlane, ha caído prácticamente todo el mundo, nada, a minutos de partida, ok, la oleada se puede pushear, vale, veremos. Nosotros vamos a lo nuestro gente, en cuanto a runas, conquistador, triunfo, leyenda de tristeza, golpe de gracia y también de secundarios, vamos con las rojas, ok, vamos con el cazador de tesoros y el impacto repentino. Deciros que Kindred gira muchísimo, muchísimo en torno a su pasiva, de vez en cuando os digo que hay campeones que no hace falta prácticamente o que os acordéis de la pasiva, la utilizaréis sin querer, pues bien, Kindred no es como en esos casos, sino que necesitáis conocer lo que hace su pasiva, porque si no estaréis perdiendo un montón de potencial del propio campeón. Ok, por el mapa irán saliendo unas marquitas, la primera siempre sale o en el cangrejo de la parte superior o inferior, vale, 100%, la primera marquita siempre sale por ahí. Nosotros vamos a intentar priorizar lo que viene a ser esas marcas, ¿por qué? Porque nos van a mejorar nuestro personaje, ok, vamos a ver, voy a salir de abajo, voy a ir directamente, tendría que hacerme golems, pero esta marca creo que la podemos priorizar. Cuando nosotros pillamos 4, a ver si puedo venir por aquí, espera que puedo sacar una kill incluso, Ok, nice, no era lo que quería, realmente, o sea, yo quería la marca, pero nos hemos llevado una kill de gratis. Como iba comentando, las marquitas son muy importantes porque si pillamos 4, lo siento amigo, pero esto es muy importante para mí. Ok, esto por aquí, me da un segundo gente, os prometo que explicaré lo que hacen las marcas, pero está siendo un poco caótico todo esto y empezaremos a hablar un poquito también del personaje. Puede estar viniendo el carry, así que no me puedo calentar en exceso. Está llegando Katarina también, así que nos vamos. Ok, por favor, necesito un momento de calma, nos hemos llevado marca, nos hemos llevado un par de kills y tan solo minuto 3-4. Ahora quiero explicaros un poquito cómo funciona lo que viene a ser el campeón kinder. Lo dicho, irán saliendo diferentes marquitas, en el minimapa se ha visto que por aquí había una. Estas marcas, si nosotros conseguimos 4, vamos a poder mejorar a nuestro personaje, tendrá más alcance y en general esas estadísticas se verán optimizadas, se verán mejoradas. Podemos pillar marcas de varias formas, como hemos comentado, irán saliendo por el mapa, por el río al principio, por la jungla después, incluso en objetivos más complejos a medida que vayamos pillando. Y también podemos seleccionar a un enemigo que si nos lo cargamos nos daría una marca extra. Yo tenía seleccionado a Lee Sin, por lo que he pillado la marca del río y como podéis comprobar tengo un 2 aquí porque también nos hemos cargado a Lee Sin. Vale, esto puede ser un poco peligroso, uff, ya se lo ha hecho, ya se lo ha hecho, venía rápido a quitarme. Obviamente el otro jungla juega mucho a intentar quitar este tipo de cosas, nos tenemos que ir, nosotros no hemos comprado, así que vamos a respetar y ya está. En cuanto a habilidades, que prácticamente no hemos podido explicar nada todavía. La Q es una voltereta, la cual dispara como varios proyectiles a los enemigos que estén cerquita, sirve para posicionarnos y obviamente para hacer pupita, para hacer daño. Vamos a pillar esto y esto. La W, en un circulito a nuestro alrededor, sale nuestra mascotita podríamos decir y va haciendo un poquito de daño. No es muy elevado, pero algo hace. También vamos generando acumulaciones mientras golpeamos a los rivales, mientras nos vamos moviendo, que nos va a permitir curarnos un poquito, nos dará sustain la W. Y por último tenemos la E, que de hecho la vamos a tirar ahora al lobete para que la veáis. Lo marcamos y si conseguimos meterle tres golpes, uno, dos y tres, nuestro lobo se abalanzará encima del objetivo para meterle un tremendo bocado. Aparte de eso también cabe destacar que ralentiza. ¿Cuál es el combo? Pues claramente intentar tirar la E al enemigo que queramos reventar para hacerle pupita y de paso pues ralentizarle y todo lo que conlleva. Donde vayamos a luchar, tirar la W para estar ya dentro de la propia zona e ir pivotando con nuestra Q alrededor de los enemigos, sin meternos en medio de todo el mundo, alejándonos si lo necesitamos, para adentro, para afuera y demás. Ok. Ha salido la marca en sus picuchillos, como podéis ver en el minimapa. Obviamente nosotros queremos pillar cuatro porque viene la primera mejora importante, que es la de alcance, pero venir aquí es un poco caótico. Oh, qué pena. Ha querido jugarlo agresivo. Creo que vamos a intentar asegurar una larvita y nos vamos a ir. Yo creo que podemos incluso forzar otra. Lo bueno de Kindred es que podemos atravesar también muros pequeñitos con la Q. Ok, vamos a reservarnos ya la siguiente Q por si tenemos que huir. Y creo que esto lo podemos hacer más o menos de gratis. Tengo un poquito de miedo. Vale, va a bot, Lee Sin. Vale, pues objetivo natural para nosotros. Pillamos las larvitas. Vamos a tirar esto por acá. Shutdown para Zeri. Eso no da risa. Eso no me ha gustado. Vamos a seguir más por aquí. Doble kill. Eso me ha gustado incluso menos. Y lo bueno es que me ha salido la marca al ladito, gente. Tercera marca que debería ser para nosotros algo sorpresa. Que venga Kaile, que de momento no se está moviendo. Que venga Katarina directamente. Cosa que me podría llegar a molestar, obviamente. Pero estos son tres marquitas para nosotros y estaríamos tan solo a una de potenciar nuestro personaje. Y ya os aviso que se nota, ¿ok? Estas mejoras no son tonterías. La verdad que si las pilláis bastante veloz en vuestro game, se nota bastante. Ahora vamos a pillar el nivel 6. ¿Qué hace la ulti? Vamos a generar un círculo a nuestro alrededor donde nadie va a ser debilitado. Ni aliados ni enemigos. Cuidado con eso porque podéis salvar a los enemigos casi sin querer. También cuando la ulti se acaba, nos curamos un poquitín. Cosa a destacar. Es una ulti muy situacional. La puedes liar. Te lo puedes marcar infinito. Pero depende mucho también el momento de tirarla, ¿vale? La iréis viendo también poco a poco. Ok, tenemos la marca en Zeri. Tenemos la marca en Zeri. Sería genial reventarla. Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá. Yo estoy aquí, amigo. Uy, he fallado la Q, tú. Liadita, ¿eh? He fallado la Q. Eso sí, casi otro leado por mi parte. Parece ser que se está respetando a todo el mundo. Pues nada, viene ahí el midlaner. Se ha quedado... Vale, no digo... Se ha quedado medio píxel de vida. Tampoco creo que hubiésemos reventado a Zeri. O sea, esa Q obviamente me ha dado rabia fallarla porque ha quedado feo. Pero creo que tampoco iba a ser una kill fácil ni mucho menos. Así que no pasa nada. Seguimos farmeando la junglita. De momento nivel 6 para nosotros. El otro jungla también. De hecho le sacamos nada a un campamento 2 de diferencia. Aunque ahora está taxeando mid, ¿eh? Me va a pillar algo de experiencia por ahí. Sale la marca en sus picuchillos de nuevo. Creo que es un poco... Calentada venir por aquí. Si viene Ezreal... Esto a mí me viene de lujo, ¿eh? Ver directamente ya. Lo puedes maitear, ¿eh? Yo smite no tengo. A ver, aquí hay que hacer tiempo, ¿eh? Aquí se puede liar bastante por la marca. Tampoco es plan... Está la boldly, ¿eh? Vale. Debemos estar más o menos bien. Yo me posiciono un poquito. Ok. Eso debería ser kill. Y nos llevamos a asistencia. Recordad que si nos llevamos a hacer... También nos dan marca. Vale. Muy bien el equipo, ¿eh? Nos ayuda un montón a pillar esta marca. La verdad que también hay que decirlo. Que el equipo... Si te ayuda a tener prioridad. Y en general te ayuda a moverte por el mapa. Es una locura, Tindred. Lo que te puede llegar a fedear. Encima también sacamos kill por ahí. Así que esto debería ser dragón infernal. Aunque lo malo es que está guardeado. Y yo no tengo smite. Así que creo que es un poco calentada. Vamos a entrar ya, bot. Y si sale guay, pues... Vamos para allá. No nos dé... Nautilus la Q, sobre todo. Nos posicionamos un poquito. Vale. Vasiquín, Vasiquín. Y... Nice. Kill para nosotros. Nos colocamos 3-0-1. Genial. Lamentablemente, pues... No nos hemos hecho hacer y... Me gustaría hacerlo, ¿eh? Pero si viene el Lee Sin lo va a robar. Yo voy a pinguear que no tengo. Lo vamos a intentar sacar. Y... Vamos a confiar en que no venga directamente el Lee Sin aquí. Cosa que es un poco... Calentada por nuestra parte, creo, ¿eh? De hecho... Ah, hemos... Vale, está arriba. Hemos cometido un pequeño error, gente. Y es que le tendremos que haber metido la marca... Yo creo que a Katarina. Si no sabéis a quién... Uy, cuidado. No te puedo creer. No tenías mal. Lo hemos avisado. Esto obviamente es malo. Tampoco creo que podríamos haber hecho mucho más. En plan... Está guardeado. La he hecho bien, también. Hay que decirlo, Ceri. No, ha estado atento y ya está. Si no sabéis a quién tirarle... Lo que viene a ser la pasiva... Si tenéis un poquito... Como de dudas, ¿no? No sabéis si han gastado destellos... Y demás. Os recomiendo que se la tiréis... Al que va peor, ¿vale? Porque está jugando mal. Entonces, pues eso. Si no, va ya se lida. Va a saltar. Ulti por aquí. Ahí no va a caer nadie. Vale. No te puedo creer que no le va a dar ese último básico. Nosotros tenemos que saltar por aquí. Ah, pinta feo. Esto para nosotros no nos va a dar. Destello en Autilus. Oh my god. Qué mala suerte. A ver, no ha sido mala suerte. Creo que podría haber tradeado uno por uno realmente. O sea, ha querido salvarme a mí con mi definitiva y le salvaba ya también. Creo que un uno por uno hubiese sido más worth, ¿no? Porque tiene shutdown. Y yo he caído al final. Nada tendría que haber tirado en ese momento, ¿no? En plan, era uno por uno y ya está. He utilizado la última. Dice... Sí, estoy de acuerdo. La podríamos haber tirado mejor. También te digo que ha sido un poquito justo, ¿no? O sea... No ha sido una ulti que digas has troleado a propósito. En plan, lo he intentado hacer de la mejor forma posible. Pero obviamente, hay que decirlo, que no ha salido como esperábamos. Así que esto, mal. Y cuidado porque Zeri va potente, ¿eh? Me ha hecho más pupita de la que esperaba. Estamos cometiendo un par de errores, ¿eh? Los últimos 2-3 minutos no me ha gustado. Entre el drag que lo ha robado bien por su parte Zeri. Y ahora esta jugada hemos cometido un par de errores. Que hasta el momento pues sí, vamos. Genial, ¿no? 3-0-1. Llevábamos las larvitas. Perdonad, voy a ver agüita. Y eso. Bueno, poco a poco, gente. Como siempre también recordad que podéis dejar un like. Suscribiros, que hay un montonazo. Y ser miembros del canal para apoyarlo a tope. Tener ventajitas de mote, de emblemas. Votar en encuestas de miembros qué líneas queréis ver. Qué campeones y todo eso. Que hay un montonazo. Y vamos a ello. Ahora ya empezamos a hacer un montón de daño. Con nuestro primer ítem. Más las mejoras de nuestra pasiva con las marcas. El personaje es God. Y sí, me mejoré. Una habilidad dándole click. Porque estaba viendo agüita, gente. Vale, esto por aquí. Por cierto, espero que me notéis la voz más o menos normal. Que la tengo un poco tocada. Espero que no se note en exceso. Vamos a quitar visión por acá. Mucho cuidado. ¿No va a venir Timo? Pues me podría haber matado. Timo le daba bastante igual. Tampoco tenía mana realmente. En vida tenía la mitad, más o menos. Pero no hacía falta que veniese. Ok, cuidadito. Que hemos visto que por aquí está Katarina. Y no viene eso. La Stalysin. Vamos a golems. Necesitamos un momento de calma. Estamos cometiendo un par de errores. Nice. Primera vez que cae, Katarina. Ok, perfecto. Top lane de momento que está controladito. Y nosotros que nada, proseguimos. A ver dónde sale la Stalysin de marquita. Por ahí está Kenen molestando muchísimo. A ese Stalysin debería escaparse. No de la forma más cómoda. Ah, me encantaría darle el último toquecito para llevarme una marquita más. A las 7 tendríamos una mejora. ¿Los lolopos te los has hecho tú o acaba de salir la marca? Se los ha hecho Kenen, ¿cierto? Me la he liado un poco. Vale, pues nada. Vamos a intentar apoyar a Timo para apretar torretilla. Perfecto. Rotamos. Nos llevamos a un objetivo neutral. Y sale el dragón en 50 segunditos. Estaría genial controlarlo. Porque el primero han pasado cositas. Entonces el segundo estaría mejor. Tener visión o por lo menos tener el aplastar en esta ocasión. También estaría bonito. Así que lo vamos a gastar. Y el siguiente lo vamos a reservar. Que sale en 37. Lo tenemos en unos 15-20 segunditos aprox. Habría que ir a Bogotá. Pero yo solo Ceri me la puede llegar a liar, tal vez. Vale. Tiene visión por aquí. Ok. Bueno, cazadita por ahí. Y el dragón que debería ser nuestro. Antes también debería. Por eso... Con cuidadito. Vale. Esto por aquí. Repor mide. Están tirteados. Realmente Katarina no está jugando su mejor partido. Igualmente tampoco va tan horrible. Va a 2-6. Obviamente va mal farmeada. Ha empezado fatal 0-4. Pero oye. Cosas que pasan también. Ok. Smiteamos esto para nosotros. Objetivo neutral. Junto con las 3 larvitas. De este yo. Vale. Digo, si viene por aquí lo puedo llegar a cazar. Pero ha tomado otra ruta. Vale. Tiramos para atrás. Vamos para nuestra jungla. Empezamos también a tener un oro que no está mal. Podríamos ir a por botas. Nos podríamos hacer el Executioners. Y Filo. Ok. Son ítems que con Kindred vienen genial. Necesitamos pillar una marquita más. Gente. Me apetece muchísimo pillar esa marca que nos falta para tener 7 ya. A ver si nos podemos hacer a Katarina. Su buffo azul. La verdad que está un poquito lejos. También deciros que si veis marcas que están muy lejos. Probablemente el enemigo llegue antes. Os metéis en un lío. Os pueden reventar. Podéis dar shutdowns. Oro y demás. Así que obviamente está genial priorizar esas marcas. Pero tampoco hay que volverse completamente locos. Ok. Limpiamos jungla inferior. Así que nos vamos para base. Pim. Pim. Y Pim. Y proseguimos. Ahí estamos. Ahí está Ezreal contra Zeri. Un buen daño se va a comer. Uy. Ha estado justito. Si pilla la E se lo hace fácil. No está respetando Zeri. Aunque claro no tiene la E todavía. Se está respetando según sus cooldowns mentales. Esto por aquí. Perfecto. Heraldo. Aún queda un poquito de tiempo. Vale. Esto por aquí. Y. Esto por aquí también. Vale. Zeri que va con todo. Deberíamos ir con el equipo. Deberíamos ir con el equipo. Están muy tocados. Están muy, muy tocados. Y. Ah. Que pena. Nice. Vale. Nos ha tratado de regalar la marca. Gracias amiga. Y encima ha salido un ancho bufo rojo. Que por supuesto. Pues nos lo vamos a hacer. Genial. 3-1-3. Hemos empezado muy activos realmente. Haciendo cositas. La verdad es que ahora llevamos unos minutos que nos hemos calmado en general. Tampoco hemos caído ni nada. Pero poco a poco también hay que. Hay que aprovechar ¿no? Que en general el equipo va un poquito por delante. Es cierto que Kinen va 3-4. El top 1-3. No van sobrados. Pero. Oye. No hay que volverse loco constantemente. Vale. Esto por aquí. Cuidado que no nos dé. Ahí está. Ahí está. Un doble kill para Yone. Por esto que viene Katarina. Mantenemos la definitiva todavía. Aquí habría que irse me da a mí. Van a empezar a venir todos. Ok. Perfecto. Nos llevamos otra asistencia. Y esto que se lo vamos a tirar. Al y si. Ok. No me va por mí. Bueno. Saltamos y ya está ¿no? Sí. Mira. Salía una marquita por ahí. Estaba pensando. Sí irme a quitar la jungla de abajo o de arriba. Pero mira. Con esto claramente vamos a ir a la de aquí. Perfecto. Nos colocamos con 7 marquitas. Esta debería ser la octava. Por aquí. Mi ambición. Vale. Sapoy para base. Que tenemos otra vez más de 2k de oro. Vale. Para que no nos vean. No queremos problemas por ahora. Saltamos por aquí. Perfecto. Y la oleada esta. Que podríamos hasta pillarla. Para subir al nivel 12 de gratis. ¿Por qué no? Tenemos un montón de oro. Tenemos que resetear. En cuanto a tiempo vamos un poquito. Que no toca ahora. Pero bueno. Listo. Tenemos que estar ya cerca del drake. Que sale nada. En 50 segundos. Y el equipo pues ha baqueado. Y ya está por mid. Vamos un pelintar de porro. Por quedarnos. Pero mira. Tenemos ítem. Esto por aquí. Filo infinito. Rapid fire cannon. Guardian angel. Son ítems que nos podemos hacer. Mal mortius incluso. Si lo necesitamos. Si tienen mucho daño AP. Esta partida pues tampoco es tan necesario. Final del ingenio pues tampoco está mal. Obviamente. Un corta curas también nos podría venir bien. Esta partida tampoco es que tengan. Muchísimas curas. No tienen una zona. Una soraka. Entonces pues. Tampoco ¿no? Un doctor mundo. No tiene este estilo de campeones. Tampoco es tan obligatorio. Pero. Necesitáis saber que. Os lo podéis hacer también con Kindred. ¿Ok? Si lo necesitáis. Vale. Esto por aquí. Y la partida que a ver. No la quiero moofar. No la quiero agafar. Pero pinta a su render casi. Incluso. Me atrevería a decir. El equipo que está pushando a tope. Estoy a poder hacerme el drake. Vamos a estar 8 kills. No está mal. Estamos. Poco a poco. Q por aquí. Voltereta. Nos posicionamos. Pim pam. La E. Damos 3 golpecitos. Bocado del lobo. Y la W para irnos curando. Poco a poco. Perfecto. Ahora llega un punto que. Como podéis comprobar. Las marcas ya son complejas de pillar. Ha salido en el Nashor. Obviamente no nos lo podemos hacer solos. Tal cual. No aguantamos tanto. Entonces pues ahora podemos pillar marcas o si nos hacemos el Nashor o directamente aprovechando las kills y los rivales. Es nuestra forma principal ahora mismo. Porque el Nashor o viene el team o no. Ok. Perfecto. Esto por aquí. Se están poniendo las botas en bote. No sé qué están haciendo. Creo que ya están full mental. Están full triteados y están tirando para adelante. Y ya está. Obviamente. Eso para pillar kills es genial. Para su score no tanto. Si vienen o lo hacemos sin problema. La cosa es que necesito que vengan. ¿Venéis o no? Parece que vienen. Ok. Yo lo empiezo. No tengo smite. También te digo. Voy a pinguearlo de nuevo porque. Seamos lo que ha pasado antes. No me extrañaría que lo quisiera luchar. Yo lo veo un poco arriesgado. Voy avisando. Ok. Por suerte van a por la kill. En vez de a por el Nashor. Así que muchas gracias. Perfecto. Team no esquivó. Así que cayó. Esto es muy arriesgado. Yo me iría. O sea. Tenemos Nashor. Tenemos oro. Creo que no vale la pena quedarse realmente. Ok. Nos llevamos a otra marquita. Ya son nueve. Una más quiero. Quiero la décima. Eso no para. Va con todo. Por aquí. Ok. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Tendría que haber ido un pelín antes para llevarme a Lee Sin y pillar la marca. Pero he dudado. Gente. He dudado porque digo. No sé hasta qué punto va fedeado. Porque he recordado que iba como 2-4-3-4. Al fin y al cabo es un Kennen con la ulti va a hacer daño. Aunque vaya a regular. Pero he dudado. Porque claro. Eran 4. Digo. O explotan. O de aquí no salgo. Pero realmente han explotado. Y nosotros. Si os habéis fijado. Tenemos un daño ya. Que no lo pueden ignorar. O sea. Yo si empiezo a pegar desde lejos. Van a tener problemas. Esto por aquí. Esto por aquí. Otro control guard. Y let's go 5-1-5 que nos hemos colocado. Tu equipo ha destruido. Que pena. Porque la vez que hemos caído. Ha sido esa. Liadita en bot. Si os acordáis. Con Zeri. Que se ha ido un pixel de vida. Y yo he tirado a ulti. Un poco regular esa ulti. Podríamos ir 5-0-5. O 6-6-1-5. Algo así. Vale. Tenemos Nashor. Debería ir alguien a top. No sé si tenemos. Alguien con TP activo. De hecho tenemos a 2 personas con TP activo. Ok. Y intentar petar inhibidor de mi también. Vale. Que tenemos un rango que no tiene ningún tipo de sentido ya. Mordisquito, chaval. Otra marquita. Y con el Executioner más el mordisco. Luego lo que tiene daño. Kindred no tiene ningún tipo de sentido. Décima marca. Mirad mi rango. Mirad mi rango. Ahí estamos. Pues GG 717. Nada mal finalmente. Espero que os haya gustado la partita. Like, suscríbanse. Háganse miembros. Que hay un montonazo. Y nada. Nos veremos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.